...marcadas por los robos y vamos a partir con uno que sufrió una mujer durante horas de la noche en la comuna de Maipú. Vean ustedes los siguientes registros que quedaron gracias a una cámara de seguridad que está ubicada ahí justo en la intersección de Hijos de María con Andalucía. Eran cerca de las 20 con 50 minutos de acuerdo con el registro de la cámara de seguridad cuando esta mujer iba transitando por ese lugar. Aparentemente venía desde su trabajo. Es en ese instante cuando aparecen tres hombres que habían llegado hasta ese lugar en un vehículo que colocan, estacionan ahí a la vuelta. Se bajan dos de estos delincuentes y van hacia ella con la intención de asaltarla. De hecho la golpearon en la cabeza. Estos hombres, de acuerdo con el testimonio de testigos, estaban armados, le robaron sus pertenencias. Ella estaba con un bolso y luego se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que habían llegado. Todo esto quedó registrado en una cámara que está justo en esa esquina y que sirvió por lo menos para que posteriormente cuando esta mujer hizo la denuncia ante carabineros, de alguna manera obtener ciertos indicios, ciertas pistas de lo que ocurrió. Lo que algunos vecinos señalaban es que ese vehículo hace varios días que estaba merodeando la zona, por lo cual ya estaban de alguna manera preparados para un episodio como este. Vamos a escuchar parte del ambiente de esto y también las declaraciones de carabineros. Llegó hasta el servicio de guardia de la 25 comisaría, acompañada por personal municipal, una mujer que minutos antes fue víctima de robo con violencia en el sector del Nuevo Barrio Oriente de la comuna de Maipú. Señalando que dos sujetos la abordaron, la agredieron y la despojaron de las pertenencias que mantenía en ese momento consigo. Solo tengo las cosas de la pega, es parte de lo que se escucha en ese ambiente de esta mujer que fue asaltada por estos hombres que todavía no han sido identificados. Pero de un robo nos vamos a otro y esta vez que tuvo lugar...